Bueno, nosotros ya aumentamos la cantidad de vacunación, verán que tenemos las dos alas de la rural y se habilita el tercer ala de la rural. Así que desde aquí estaremos vacunando, para empezar, 6.000 por día, solamente en este centro, más lo que se haga a nivel distrital. Esto nos está llevando a vacunar por día en la provincia prácticamente 40.000 dosis diarias, o sea que es un muy, muy buen número, preparándonos no solo para poner las vacunas que ya han llegado, sino de cara a que lleguen más vacunas y podamos rápidamente estén las vacunas donde queremos que estén, que es en el brazo de cada santafesina y santofesino. A partir de la llegada de las vacunas, inmediatamente se armó turnos sábados y domingos y se incrementó el tercer ala para poder incrementar, son 2.000 turnos más por día que se van a poder estar dando. Este día viernes van a estar colocadas todas las vacunas ya del grupo 1859 con comorbilidades, con un corte de los que se anotaron el día viernes. Porque es interesante contarles que a partir del viernes que se enviaron todos los turnos a este grupo, comenzó una inscripción casi muy importante, te digo muy importante, de gente que evidentemente no estaba anotada. Por eso, con corte al día viernes, este viernes pasado, este viernes que sigue, en esta semana queda todo 1859 con comorbilidades vacunado. El sábado ya están turnados de 59 para abajo sin comorbilidades. Como se empiezan a incorporar, algunas personas que se anotaron ahora, bueno, obviamente se seguirán vacunando. Pero estamos ya, les digo, del número de 1.200.000, estamos en el 70% de vacunación de población objetivo. Así que rápidamente, ya en junio, junio ya queda todo. 1859, nosotros, te cuento, lo teníamos mensurado más o menos en 300.000 personas. 150.000 ya están turnándose en lo que es esta semana, solamente 150.000. Lo que ocurre es que muchas personas de este grupo ya fueron vacunadas en profesionales de la salud, o en docentes, o en seguridad. O sea que nos queda un número que será unos 50.000 que vimos que se anotaron en estos días. Así que, pero rápidamente, al ritmo que les estoy diciendo, se vacunan inmediatamente. Un megaoperativo de vacunación, estamos hoy en la rural, pero que es provincial. En Santa Fe también se están incorporando puestos de vacunación. Todo esto hace que, y en las distintas localidades, de manera tal que el número de vacunas que se pueden inocular por día en la provincia es muy alto.